Una persona más, refuerza tu estadística, panorama de terror, inoculando vidas. Una máscara de sal, una hormiga para apuntar, unas ganas de salir a romper la hegemonía. Dejen de prohibir que nos hace daño, vamos a vivir conforme a los años. No me reprimas más, no exijo tanto. Las cosas suelen ser así, no eres un calvaño. Un tiempo irracional, impropio y desalmado, viciado de poder, enfermo y desquiciado. Mencionando por doquier a la estúpida desidia, ignorantes a granel, perdidos en la apatía. Dejen de mentir que nos hace daño, vamos a seguir luchando y luchando. No me regañes más, no pido tanto. Cansados de seguir así, como enjaulados. No me reprimas más, no exijo tanto. No me reprimas más, no exijo tanto. No me reprimas más, no exijo tanto. Gracias por ver el video